¡Hey! Muy buenas, sean bienvenidos a Segmento Armado. Yo soy Sierra y el día de hoy hablaremos de algo que aunque parece no necesitar un tutorial para su uso, sí podemos desglosar su funcionamiento y recomendarlo para distintas situaciones. Me refiero a las lámparas tácticas. Es algo difícil encontrar por dónde comenzar a hablar de este tema, ya que tiene varias ramificaciones de inicio o función, así como literalmente describir qué es una lámpara táctica, así que iremos por partes. En primer lugar hablaremos un poco de la historia de las linternas portátiles. Estas se remontan al año 1899, cuando la creación de las baterías de células secas estaban en auge, lo que permitía que elementos eléctricos dejaran de funcionar con baterías líquidas, las cuales eran propensas a dañarse y derramar su contenido, dañando los dispositivos a los que los rodeaba. Un buen ejemplo actual de una batería líquida para que se den una idea de lo que hablo, sería una batería de auto, la cual funciona con una mezcla de ácido sulfúrico y agua destilada en su interior, y una batería seca serían las comunes baterías doble o triple A presentes en varios artículos del hogar, las cuales funcionan con un componente igualmente ácido pero en forma de pasta o polvo. Funcionando con esta última fuente de energía, el inventor británico David Missel obtuvo la patente de lo que hoy conocemos como linterna portátil, la cual en ese tiempo estaba alimentada por pilas tipo D, dispuestas en un tubo de papel con una bombilla y un reflector de latón áspero al final. De hecho varios de estos dispositivos fueron donados a la policía de la ciudad de Nueva York, pero aún no se les daba el uso que le dan los grupos especiales de la actualidad. Realmente no encontré una fecha o dato exacto de armas de fuego con linternas acopladas utilizadas en combate, pero sí pude formular una buena hipótesis. Se subió al parecer en el año 2020 un artículo sobre la pistola semiautomática Luger P08 alemana, con el seudónimo Lüksch Knight, la cual cuenta con una linterna acoplada al cañón, sin embargo no se sabe si esta es una pieza oficial o una modificación particular del soldado que tenía esta arma. Y aunque se presume que esta puede haber sido utilizada en la Primera Guerra Mundial debido a que el modelo de pistola Luger P08 se remonta al año 1908, la forma de la linterna acoplada es muy similar a las utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, por lo que llegué a la conclusión que es más probable que se remonte al año 1939 a 1945. Así que desde esos tiempos se contempló la idea de acoplar una fuente de luz a un arma de fuego, pero actualmente el uso de una linterna acoplada a un arma de fuego ha cambiado en el ámbito militar, policial, deportes o cacería de maneras muy diferentes. Aunque acoplar estos dispositivos a tu equipo es completamente a tu criterio, podría darte unas recomendaciones para utilizar o no utilizar una lámpara táctica. Ten en cuenta que entre más iluminación cauces, más fácil será descubrir tu posición, lo que es especialmente peligroso si un enemigo te espera más adelante y observa el origen del haz de luz. Sin embargo, las linternas LED también pueden ser utilizadas de manera ofensiva, ya sea en modo estático o estrobos, apuntando la luz a la cara del enemigo para obligarlo a cubrir sus ojos y darte uno o dos segundos de ventaja sobre él. Pero ten en cuenta que una vez que hagas esto no hay vuelta atrás y deberás actuar contra él inmediatamente. Por lo general la mayoría de las linternas destinadas al uso policial y militar en la actualidad cuentan con varios modos de iluminación, siendo estos nivel bajo, medio, brillante, así como una señal SOS en clave morse y por supuesto estrobos. Aunque depende del modelo, este puede contar con más o menos modalidades así como lúmenes. De hecho, hablemos de los lúmenes un poco, para apoyarte en caso de que estés pensando en adquirir una linterna de este tipo. Si no sabes qué son los lúmenes, estos son la unidad de medida e iluminación proveniente de un punto, medido tanto en intensidad como en distancia que este puede acaparar, y por lo general todas las linternas cuentan en su caja con la cantidad de lúmenes que aportan. Las siguientes recomendaciones serán tomando en cuenta que sea una linterna portátil y que se pueda acoplar a un arma de fuego con un sistema Picatinny. Si buscas algo que solo ilumine, busca una linterna que ronde los 3000 lúmenes. Te dará una excelente iluminación, pero es poco probable que dañe los ojos de alguien. Un nivel medio serían unos 8000 lúmenes. Este nivel de intensidad es considerablemente fuerte y podrás utilizarlo de manera ofensiva con facilidad. Y por último, para el nivel más alto, busca algo que ronde los 20000 lúmenes. Si se puede más, mejor. Sin embargo, por el tipo de linterna y tamaño que tendría, sería algo complicado de encontrar. Esta es una lámpara diseñada para ser utilizada de manera ofensiva, para cegar a los enemigos, así como herramienta para iluminar, por supuesto. Aunque estas suelen ser mucho más caras y deben utilizar baterías en vez de ser recargables. Personalmente, me quedo con el nivel medio. Es más económico y la mayoría de estos pueden recargarse fácilmente con un cable USB tradicional, pero es de edición de cada uno. Sinceramente, en el ámbito de la cacería, desconozco cómo afecta a diferentes animales el percibir el peligro a causa de la luz. Sin embargo, tengo un vago conocimiento que ciertos mamíferos pequeños pueden ser aturdidos con luz, por lo que recomendaría igualmente una linterna de nivel medio o alto. Pero esta, solo utilizarla para iluminar tu camino o aturdir animales que en base a tu conocimiento, sepas que va a funcionar. No vas a iluminar la cara de un puma esperando que no te ataque. Y sí, sé que el video de hoy fue algo corto, pero la mayoría de las personas que queremos personalizar nuestras armas de fuego, siempre pensamos en una lámpara y tomamos la primera que tenemos a la mano. Así que hice este pequeño video como una guía para que puedan tomar una mejor decisión en base a su ámbito. Y esto sería todo por el día de hoy. Sé que no fue una guía exacta para definir el uso de un accesorio en específico, pero nunca está de más una asesoría y consejos antes de acoplar un accesorio nuevo a tu arma. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y... y sí, ya tenemos TikTok. Suscríbete para no perderte nuevo contenido y nos vemos en el siguiente video.